Música Buenas, en este video veremos como hacer las cadenas de misiones para conseguir los totem de chamanes en el WoW Clásico. Sucede que en el Clásico los chamanes para poder usar sus hechizos de totems, que son un montón y son muy útiles, necesitan tener en sus mochilas 4 totems físicos de los 4 elementos, que sin ellos pues sencillamente no puedes usar los hechizos de totems, de modo que es obligatorio hacer estas misiones para tenerlos. Es decir, que en el Clásico los chamanes solo pueden ser hordas, orcos, trolls y taurens. En el caso de los orcos y trolls comparten las mismas misiones, y en el caso de los taurens tienen un par de misiones distintas, aquí las mostraremos todas. Ok, el primer totem que podremos obtener será el Totem de Tierra. La misión para obtenerla la podremos obtener cuando seamos nivel 4. En el caso de trolls y orcos, la misión nos la dan en el Valle de los Retos, que es la zona inicial de Leveo en Durotar. Debemos buscar a Cánaga Clamatierras, que está al costado del entrenador de chamanes. Él nos dará la misión Clamor de Tierra, donde tenemos que traerle dos pezuñas de acechador vil, que las encontraremos en una cueva que está al fondo del Valle de los Retos. Hay que matar en el camino unos cuantos diablillos hasta dar con los acechadores vil que están más adentro de la cueva y listo. Una vez de regreso a Cánaga, éste nos enviará a buscar la Roca de los Espíritus, para hablar con un elemental. Y la ruta para llegar a esa roca es por aquí. Una vez frente a la roca, nos tomaremos la botella que Cánaga nos dio, y podremos ver al elemental. Este nos va a dar un cuarzo, ya con el cuarzo regresaremos donde Cánaga. Luego, solo le entregamos el cuarzo a Cánaga, y él nos dará a cambio el tótem de tierra. Ahora vamos a ver la ruta de los Chamanes Tauren, que es similar en la mecánica. Empezamos en la zona de inicio, en el campamento Narache de Enmulgor, donde buscamos a la vidente Pluma Cuervo. Ella nos da la misión La Llamada de la Tierra, que pide dos ungüentos de ritual, que lotean los Chamanes de los Edizapúas. Entonces tenemos que venirnos a esta zona del mapa, donde hay una cueva llena de espinas, y con un montón de erizapúas. Solo es buscar erizapúas chamanes, que son los que lotean esto, y matarlos hasta tener los dos ungüentos. Luego, de regreso a Pluma Cuervo, nos enviará a la Roca de los Codos, que a diferencia de la Roca de los Orcos y Trolls, que es difícil de encontrar, esta es muy fácil de ubicar. Solo es seguir de largo hasta encontrarla. Y una vez en ella, nos bebemos la Zapta. Y aparecerá el elemental que nos dará el Cuarzo. Regresamos donde Pluma Cuervo, y tendremos ya nuestro Totem de Tierra. Ok, para empezar la cadena del Totem de Fuego, necesitas ser nivel 10. Y esta misión te la dará cualquier instructor de Chamanes. Pero, lo más lógico es que si eres Orco o Troll, tomes la misión de Sword, que es el instructor que está en Cerro Tajo, en Durotar. Y cuando seas nivel 10, es casi seguro que vas a estar leveando por allí. En el caso de los Taurin, pues lo mismo. A nivel 10, muy seguramente estarás en el poblado Pezuña de Sangre. Entonces, la misión te la dará el instructor Narm Cazacielo. Tanto en el caso de los Taurin, como los Orcos y Trolls, la misión es la misma. Y a partir de ahí, es la misma cadena para la raza que seas. Esa primera misión consiste en encontrar a un orco, llamado Cranalfis, al que encontraremos en los baldíos en esta ubicación. Él nos enviará a hablar con un troll llamado Telf-Holam, que está arriba de una montaña y es un poco difícil de encontrar. Si tienes problemas para encontrarlo, solo mira en el video cómo llego yo. Soles ir hasta el puente que cruza Durotar con los baldíos, y una vez lo cruzamos, solo avanzar por el margen de la ribera del río, con mucho cuidado esquivando cocodrilos y escorpiones, para no perder tiempo peleando con ellos. Una vez llegados aquí, vemos que en esta montaña hay una piedra chamanística, pues subimos a esta montaña. Ok, una vez arriba, Telf pedirá dos objetos. Por un lado nos pedirá alquitrán, que obtendremos como botín de los encantadores crines de acero, que son unos javespines que encontramos en la zona este de los baldíos, muy cerca al cruce. Y también nos pide una faltriquera de componentes, que es botín de los adeptos del filo ardiente, que son unos orcos que encontramos en una cueva que está sobre los barrancos a la espalda de ese rotajo. Los adeptos están más o menos en medio de la cueva, por lo que primero deberemos matar a los orcos que encontremos por el camino. Una vez tenemos ambos ítems, regresaremos donde Telf, que nos dará una sapta. Y debemos venir aquí arriba de Telf y bebernos la sapta. Entonces aparecerá un elemental de fuego, al que debemos matar. Y una vez lo matemos, nos loteará una ascua, con la que haremos clic en este altar. Y así obtendremos una antorcha. Si me preguntan, ¿por qué yo no mato al enemigo de fuego? Es porque al matarlo, olvidé grabarlo. Bueno, por último llevaremos la antorcha de vuelta con Cranalfis en los baldíos. Y él nos dará por fin nuestro tótem de fuego. Bien, para obtener el tótem de agua, necesitamos ser nivel 20. Y haremos una cadena de misiones que se llama la llamada del agua. Si eres orco o troll, la puedes conseguir en Swart, en Cerro Tajo. O si estás en Ogrimar, pues con el instructor de ahí. Y si eres tauren, en el poblado Pezuña Sangre. O si estás encima del trueno, pues con el instructor de encima del trueno. El caso es que, sea quien sea que te la dé, te enviarán a hablar con Islén Vidente del Agua. Que es una tauren que está en esta zona de los baldíos. La zona para llegar a ella está llena de piratas, así que hay que ir con mucho cuidado. Una vez aquí hay una montaña, la cual subiremos por aquí. Así como yo. Si se te hace difícil subirla como lo estoy haciendo, pues solo tírate al agua y nada hasta darle la vuelta. Una vez encontremos a la vaquita llamada Islén, esta nos mandará a hablar con Salmuera. Que es una orca chamán que está al sur del campamento Taurajo. Salmuera está en una cabaña arriba de esta subida. Una vez donde Salmuera, ella nos dará tres misiones muy similares, que consiste en llenar odres con agua. El primer odre nos pedirá que lo llenemos con el agua del charco que está al pie de su cabaña. Entonces bajamos, lo llenamos y regresamos con Salmuera. El segundo odre ya es más pesado, porque nos pedirá llenarlo en el pozo que está en Molino Tarren, que está en laderas de trabalomas. La forma más rápida de ir sería tomar el Zeppelin a entrañas, o que un amigo mago te haga un portal hacia allá. Y una vez ahí, pues meterte una caminata infernal hasta Molino Tarren. Ahora, aquí haremos un alto. Un alto muy importante, ¿ok? Es muy importante que de camino entre entrañas y trabalomas, pases por el bosque de argenteos y vengas al sepulcro, que es la base horda de esta zona, donde te dan las misiones de esta zona. Y des clic en el maestro de vuelo, ya que más adelante tendremos que venir aquí, y así, al ya tener vuelo a esta zona, ya no tenemos que meternos a otra super caminata. Ok, una vez en el Molino Tarren, solo es cosa de buscar el pozo, que está más o menos por el medio, y llenar el odre. Y luego de esto, pues volveremos con Salmuera. Por último, Salmuera nos pedirá llenar el odre en Vallifresno, que está arriba de los baldíos, en una zona llamada Las Ruinas del Polvo Estelar, que encontraremos en esta ubicación. Esta debe ser, de las tres, la más difícil de llenar, primero por la distancia, luego porque estamos en una zona de leveo de la alianza, y sería muy común encontrarte con alianzas leveando, y que te intenten matar, e incluso que te maten. Y finalmente, porque la zona donde llenarás el odre, está llena de bichos fúngicos, que son muy duros de matar, porque tienen resistencia a daño de naturaleza, así que trata de matarlos de uno en uno, porque a nivel 20 son duros. Bueno, llenamos el odre en esta fuente, y listo, volvemos donde Salmuera. Una vez con ella, tú pensarás, bueno, ahora sí, por fin. Pues no, ella te enviará de regreso con la vaquita Islén, a que le des el frasco de agua pura. Y una vez en Islén, ella nos enviará a derrotar a la manifestación corrupta del agua, que está en el bosque de argenteos. Para llegar allí, solo debemos ir a entrañas y tomar el vuelo al sepulcro, porque imagino que, como te recomendé, hiciste clic en el vuelo del sepulcro, ¿no? Si no lo hiciste, pues te toca caminar. Una vez en el sepulcro, nos venimos detrás de la zona de las misiones, por acá, detrás de estas tumbas, hacia el acantilado que da a la costa, y nos comenzamos a tirar hacia abajo, con cuidado para no morir por la caída. Y como puedes ver, abajo hay un lugar lleno de elementales. Una vez ahí, nos tomamos la sapta, y así podremos ver a la manifestación corrupta. Pues la matamos, la loteamos, y damos clic en el altar que está en el suelo, que nos dará un fragmento. Luego regresamos donde Islén a entregarle el fragmento, y así ella finalmente nos dará el tótem de agua. Bueno, ahora veremos el tótem del aire. Para obtener la misión, debemos ser nivel 30, e ir a un entrenador de chamanes de una capital, ya sea Orgrimmar o Sima del Trueno. Cualquiera de ellos nos dará la misión, que consiste en ir a ver a Preit, vidente de las nubes. Ella es una tauren, que está en esta zona de mil agujas. Aquí, por donde vemos una cueva en el mapa, veremos una subida, pues subimos y arriba Preit recibe la misión y nos da a cambio el tótem del aire. Por muy lejos, este es el tótem más fácil de conseguir. Y bueno chicos, esta fue la guía de los tótems. Ya saben que si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla abajo en los comentarios. Si les gustó la guía, denle clic al botón de me gusta y suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Nos vemos en una próxima guía. Adiós. Adiós.